hola cómo están buenas tardes aquí ya casi terminando mi día aquí comenzaba a pintar otra pared también falta arriba de tocar falta cortar arriba y ya de ahí me falta cortar aquí esta parte de aquí ahí y abajo y abajo y me han preguntado me han preguntado bueno han hecho unas preguntas ahí en los mensajes de youtube dice esa es tu casa la que estás pintando muy bueno y cuánto diría que fuera mi casa y cuando diré que fuera mi casa todas las casas que voy a pintar sería bonito que todas fueran mis casas no creo que si fueran todas mis casas no me dedicaría a lo de la pintura estaría en mi casa mejor arreglándola o bueno acá acá es otra es otra planta y va a tocar pintar las las partes de que están de blanco y bueno esta es la voy a montar pum 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 pinte también este cuarto este cuarto este cuarto voy a estar un poquito seco ve todo este cuarto todo este cuarto hasta dar la vuelta acá me pinté este cuarto hoy este cuarto ya les voy a mostrar ahorita qué más es todo este cuarto te lo voy a mostrar qué más es ahorita ya casi estamos terminando el día ya casi gracias a dios ¿verdad? pinte esta otra pared también que es del mismo color casi sí pero es el mismo color pinte esta puerta también pinte esta puerta también el marco de esta puerta blanco de esa pared de ahí pinte hasta acá hasta donde está este laundry hasta allá y aquí y yo eso es lo que he hecho hoy bueno no es eso este también este también este la cadera que va para el beymann esta parte de acá no la había pintado esta parte de aquí le puse tape por allá acá atrás la parte de atrás de la puerta esa puerta también ya la pinté le he hecho una pintura como eh politerín politerín o algo se llama para que quede color de madera eso lo que he hecho lo que he hecho y solamente me falta me falta cortar la parte de abajo y lo que es miren lo que es esta partecita de aquí esta partecita de aquí y lo pinta todo pintar todo de blanco todo esto esto ven que aquí también esta parte de aquí también falta cortarla de píntolo blanco ya y ya mañana eh voy a pintarla lo que son los marcos de la ventana hay que hay que escracharle porque está medio descarapelado que ya es un poquito viejo y bueno eso es lo que le lo que le he avanzado hoy le he avanzado demasiado es una casa grande sí por ahí dicen y esa es tu casa y esa es tu casa les digo si yo si fuera mi casa pues no no me tuvieran pagando no estuviera trabajando por for myself para tu vida para mi persona pero bueno este depende lo que lo que van pues queriendo me va me va diciendo el jefe que me manda a pintar y ok hay que hacer esto hay que pintar este otro hay que pintar un cuarto hay que pintar tres paredes hay que pintar afuera hay que pintar bueno como dicen que como dice por ahí hay gente lo que pida hay gente lo que pida pero bueno si trabajo para pues por una compañía que me envía a pintar y bueno eso es un eso es pues es el trabajo que yo tengo me dedico a eso la pintura y algunas ayer también puse un molde de la puerta un pedazo de madera y este pues si ahorita ya me toca cortar solamente arriba si ven la parte que estaba de otro color tal de la blanca dicen ahora puro video de pintura nosotros queremos ver los niños bueno pues salgo un poco tarde salgo un poco tarde este mi novia pues me está ayudando a cuidar a cuidar los niños recoge los niños trabaja desde casa también ella y pues así nos turnamos nos turnamos y hace la comida yo llego hago la cena hay que hay que darle de comer a nuestros angelitos la verdad hay que aprovechar a nuestra familia también hay que hay que sentirse bendecido porque Dios nos da estos angelitos para nosotros cuidarlos protegerlos educarlos orientarlos aconsejarlos de todo y que saben creo que lo más bonito es es este pues disfrutar nuestra familia lo más hermoso que pueda haber en esta vida disfrutar nuestra familia nuestros hijos nuestras hijas y bueno espero espero les guste lo que les estoy compartiendo un ratito de pues de loco parte de mi trabajo poquito de mi trabajo hoy grabé pues no no grabé mucho grabé poquito cuando venía hacia el hacia el trabajo trabajo cerca eso es lo que me ayuda trabajo cerca a veces entro a las nueve y media a veces entro a las diez a veces entro mañana me dijeron que entre a las siete de la mañana así que mañana no voy a tener chance de llevar a las niñas a la escuela pero bueno es es un privilegio compartir con todos ustedes yo sé que están aquí con nosotros con nuestra familia bueno yo yo soy el cabeza de familia trato de pues dar lo mejor de mí para que para hacer un ejemplo para mi familia para mis hijos le digo que estudien que le echen ganas para que no anden como uno ganándose a tanto la hora para que ellos puedan trabajar desde casa en una oficina etcétera y bueno muchas gracias un gusto compartir con todos ustedes ya saben aquí estamos y bueno creo que ya es un poquito tarde también ya me dio hambre ya me dio hambre todavía no este no pues ya quiero terminar esto para yo ya irme a la casa porque está cerca hasta irme ya mañana vengo a las siete y primeramente Dios termina ese trabajo y ya se comienza otro porque hay otro otro trabajo en camino también hay que terminar pues esta casa mañana primeramente es mañana pues si es que no pide otra cosa más que se le pinten se termina mañana y aquí comenzó otro trabajo nuevo también que ya viene en camino bendito sea Dios que como les digo siempre siempre nos nos este nos bendice con trabajo bueno trabajo salud y como se llama bueno ya saben ustedes bueno gracias por estar conmigo aquí un rato y bueno bendiciones gracias por siempre estar aquí con nosotros con mi familia bendiciones chao chao familia y bueno un saludo para todas las personas que siempre nos comentan un saludo y un abrazo enorme de parte de toda mi familia ya saben que nosotros siempre estaremos bien agradecidos con todas las personas que nos siguen apoyando chao chao nos vemos chao chao